Hola chicos, ¿cómo están? La vez es perotado y miren, aquí estamos una vez más de Westland Sur y bueno, continuamos con nuestra aventura de asesinos aquí en Westland. Bueno, vamos a ver que nos ataquen estos tipitos, a ver qué pasa. Me preguntan si hay evento de Halloween. Mira, lo más seguro es que haya porque todos los años siempre ha habido. Todos los años ha habido en el evento de Halloween. Igual estamos apenas terminando un pase y tenemos que esperar. Por aquí, no puedes meter terror aquí. Eso de yema, no. Y caes como mosca. No me tocas, perro. Suelta en dinamita, perros. Ninguno suelta nada. Listo. A ver, vamos al mapa, salimos aquí, borramos, 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 lo guardamos, cambiamos, cambiamos. Y bueno, sacaré una mascota por aquí. Si puedo, si puedo, no puedo, jaja, si puedo. Bueno, de las dos horas que estuvieron ahí descansando, vamos a llevarnos al inútil de Leóncio, que no sirve para nada. Vámonos. Y el espacio que queda para acá. Hay muchísimo espacio hacia afuera del mapa, pero es que... El problema no es ese. El problema no es ese. El problema es que... No te digo. Este... Esa parte es comprada. Es de pay to win, ve. O sea, es de pay to win. Es de pago. Precisamente es para pedo. O sea, es pay to win. Pero nada, normal. Yo igual construía hacia adentro, no había problema. Y todo, sí, ¿no? Vámonos. Me preguntan qué van a hacer en Halloween. Bueno, el típico es el evento de Halloween, donde pondrán unas cosas o una zona donde podamos entrar y salir. Hacer varias cosas allí. Y... Este... ¿Qué dirás de qué cosas? Vamos a colocar... Los típicos tres eventos de siempre, donde tenemos que... Colectar calabazas. Eliminar un enemigo. Entrar a una parte de allí. Tendremos una... ¿Cómo se llama esto? Una misión en base de batalla, obviamente. Lo normal que va a pasar. Pero... Hay que estar consciente de que... Este... Pues hay que esperar. No, no, apuremos. No, no, no. ¿Cuántos que se gastan? 3 y 3. O 4 y 3. 4 y 3 son 7. ¿Verdad? Y 13. Vamos a tratar de hacer las 26. No creo que me alcance la pólvora, pero igual vamos a hacer las 26. A ver si podemos. A ver. 4... No, no, no. No, no. Vamos a hacer solo 23. Con 23. 24. 24. 24 sería... 16. 17. Este... 11 y 3, o si. 11 y 3 ese coño. Aquí, verdad. Y así. Así. Viene, así. ¿Cierto? No, porque pongo todas las bombas, porque son dos misiones en zona nevada, si se gasta monedas y vainas, pero es que hay que hacerlo así, tenemos que tener las 24, aunque no gastemos todas, igual vamos a gastar un viaje, que la necesitamos ahí, sí o sí, esto para acá, esto para acá, metió ahí, ah, lingotes, mira, no tengo que hacer menos de, a ver, de cromita, ok, esto y esto, vamos a abrir aquí, que me salga el arco, please, a ver, una Cole Walker, imagínate tú, de los años 1600 que no me salía, tenemos esto, 7, hay ganas de trabajar en esto, son 13, va a ser las 13, igual no me pese, va a ser el murito de allá que nos falta, aquí tenemos las misiones, con montaña de Nali y lago glacial, no es fácil, pero, este es el problema que estaba presentando yo, que los muchachos me estaban comentando, coño, que usa la vaina, que tal, mira, el anillo como tal, a mi parecer no es bueno, a mi parecer es un anillo, muy malo, literal, aquí yo tengo que hacer así, o irme así, o irme así, o irme así, que me voy a congelar, la macota que tengo es una mierda, yo puedo usar otra, voy a hacer una nevada, voy a un sitio bueno para usar el anillo, un sitio difícil, entonces me llevo este, obviamente, pero tengo que curarlo, voy a curarlo aquí, listo, me llevo este bichito así, este lleva el señor de los anillos, pero bueno, que voy a hacer, me lo llevo o no me lo llevo, esta mochila no va, es que hay aquí señor, si no me quiero congelar, no puedo matar a los animales, ves, el detalle, y si no me quiero congelar, pues me llevo este y ya está, está aquí, ya está, no le llevo a nadie, ya tengo que llevarme estos anillos, bueno, este el silo ya es allá arriba, porque pasa, bueno, vamos para allá, señor de los anillos, listo, listo, listo esa señora, mira, me ponen esta armadura como para que yo no pase frío, cuidado, misión aquí, misión aquí, esta sube, hacemos esta primero, subimos, que va a crecer aquí, luego hacemos esta, que va a crecer aquí, ya está, que hacemos así, mmm, es que esta comida es cara weón, comida es burro de cara weón, eh, pues, a ver, no hay que anuncio, ok, me estoy llevando la mascota correcta, pero te estoy restando velocidad, que conste, es para que vean que el anillo no es bueno, o sea, es un anillo que salió malo, a mi parecer salió muy malo, o colocan dos slots de más anillos, para un anillo más en cada mano, poder colocar, llevar más anillo, o arreglar ese bache, porque es un bache, ves, disparas muy lento, y en esta zona te ralentizan mucho, que sí, que tengo la porcentaje de cuerpo a matar, pero es que mira, la mascota no llega a darle, eh, no le quita nada, oh, que sí, que Leonor es una mascota tier 5 y está en una zona 6, eso se lo entiendo, eso se lo entiendo clarito y raspado, pero, coño, tengo un anillo, o subes, bueno, también está la parte que pueda subir los niveles de, sabes, de los bichos de allá, pues, o sea, de los anillos, no de los anillos, en tal caso serían los animales, no, este no me deja pasar para allá, abajo, el cime, o sea, es una oportunidad de un anillo fallido, pero, de repente no lo llevo más, no lo uso más, solamente lo voy a usar por, mira el tajole que le quitó, mira este el tajole que le quitó, al lince, a ver, este coño hace maticas, bueno, no puede ser, a ver, la llevo todo, tera, 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 maticas, 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 matas, mataras, i te, i te, i te, i te. Niño, pero te puñalean, no joda, sabroso, quiere esa matica, no sé, me voy a arriesgar, la de adelante si es un peligro. Se piró, se piró. Se piró, no, la otra cabeceña y más la de arándano, no. Listo, tengo la de Club del Diablo, que es la que me interesa. Me giran los locos. Pero, ¿por qué matas el otro? Tengo de pano. Y hace poco de mata. Mi vida, mi vida, eres tú. Ay, no me pillo. No me pilla porque eres manquito. Mira cuánto he matado con un shooter. No solo. Un solo shooter. No más nadie. Ay, ¿estos quiénes son? Labillo. Madre, madre, fíjate esa bolsita. Ay, no, no, no. Lo pegando 900 tampoco es que está mal, ¿no? Lo que pasa es que los enemigos tienen mucha defensa, ¿sabes? Entonces, entonces está el peligro. Este es el detallazo. El detallazo. Ok, aquí nos cambiamos los anillos. Sí. Es más que lógico. Voy a dejarlo así. Así, ponerme así y no estaría mal, pues. ¿Cuál es el problema? O sea, yo no tengo pedo. Lo que pasa es que esta arma es para matar los tipos de lejos y los de cerca lo matamos con el rifle. Este anillo se queda aquí. Desde aquí, me siento mucho. Bla, 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 bla. Me trae un anillo de más, creo. Ok, este es de dos casas y este es de tres. Váralo. Ok. Vamos a poner una bombita aquí en la puerta. ¿Se meten? Bueno, que se metan por aquí. Sí. Hay una equipa aquí. Yo me puedo meter para acá. Y yo que no me vayan a robar, no me vayan a matar, no vayan nada, no hay nadie atrás mío. Gracias. ¿Por qué no escoge esto y ya? No, me habla de, me habla de, ya estoy bien chapado a la antigua. Misaki, yo sé que eres tú. Vamos a darle. Tenemos una bomba aquí. Seguimos moviendo. Ese ahí, señor. Hay un tipo ahí, lo mataron. 115 al piso. Relajado. Gracias. La otra que te da, creo que no sé si es tela roja. Ah, esta mierda no quiero. Vamos a buscar el tipo que se movió. Que está por este lado. Ah, está de este lado el mamá huevo esto. No, está aquí adentro. Está afuera. No se movió. Vamos a verlo aquí. No había. Ahí está el perro dándolos. Nada más, cortase su trabajo. Vamos a decir que no lo hace. Mientras que yo me le quite los enemigos de encima. Perfecto. Perfecto. Está bien. Pero... Yo le hice puesto por lo menos... 150 daños. Tiene un tipo para acá. No, no lo voy a matar. Así. Ah, no. Me ahorro unas balas ahí. Adiós. Ok. Y tenemos... Uno. Dos. Put. Le meto esto para acá. Mmm... Mmm... Este anillo no lo voy a usar. Este sí. Esto, 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 esto. Así. Lo que posiblemente me salga en esta zona. Aquí cambiamos de anillo otra vez. Con los animales y la pistola. ¿Cierto? La mascota está... Una galleta. Listo. No debí ponérsela, pero bueno. Ya la cagué. Aquí no tengo anuncio. Vamos para arriba con energía. ¿Tú qué? Sin cagada. Perfecto. Subimos. No voy a pasar frío porque tengo la comida de la lata. Que por eso me están dando una lata. Iré de frente para reventarlo. Ok. Nickel. Vamos bien. Eh... A ver, a ver, a ver. Aquí hay otro. Véngase al niño. Véngase. Para acá, para la esquina. Ahí están los matantes que llegaron. Perfecto. Ahí hay Nickel, 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 Nickel. Nos vamos al matar. Arite, arite, arite. Metes para la nieve para que se terminen lento. Y te da chance de que no te maten. Ese es el chiste de la nieve. Si tú te mueves más rápido en la nieve que ellos, tienes más chance. Obviamente ellos se mueven un pelito más lento porque no tienen ropa de aquí. O simplemente no tienen las botas correctas. Pero siempre tú lo ves ralentizado. Eso tienen que arreglarlo. Está malo. Porque ellos tienen buena ropa. En realidad. Ah, aquí hay que buscar los mapas. A ver, a ver, a ver, a ver si hay algo ahí. Hay un tirador con una bolsa, pero es que no sé. Verifico otra vez por aquí. Porque eso se esconde por aquí por una esquina. No hay nada. Van arriba los dos. Mierda. Vamos a 1900. Por un poquito ahí. Por aquí. No me voy a llevar el carbón. Porque el pico está como picho. Mira como el animal se queda pegado. ¿Viste como se queda pegado? Se queda parado viendo lo que está pasando. Eso es un pedo que tiene el juego. Que no sé qué pasa. Hay que esperar 20 segundos. No sé. Mira se queda parado. Yo sé que yo disparo rápido y mato más rápido. Pero bueno. Tampoco es que erre. O yo disparo muy rápido. Pero la mascota es demasiado mongola y se cae para... Ufff. Felicidad la tuya. Que tienes ese poco de menas a tu lado. No. 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 Murió. Murió, ¿no? Una. Dos. Tres. Ya. Tres. O la otra. Otra. Me curo para estar siempre fino. No cagarlas. Mira la misión buena es esta. Nace montañena. Alí que el ratico. O sea, repetirla. Win, win, win. Sin agarrar los mapas. Complicar los mapas. Win, 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 win. Porque vamos a ver cuántas menas saco con misión montada. Yo si me explico Ya les voy a explicar como es la vaina A los que siempre se la pasan aquí arriba Que son el tier 6 Este huevo me va a morder Porque es un puma Con sus secuaces Me muere más rápido porque Tengo el anillo Y aparte el bicho le pegó adelante Vamos a pegar una carnecita Ok, ¿cuántas llevo? Mucha mena, ¿no? ¿La picó? ¡Pícala, mijo! Yo no sé qué pasó Ah, venía el bicho Me viene otro Míralo Falta como un mapita ¿Dónde está? Que ni uno Vamos a agarrar ni uno Vamos a agarrar ni uno Camino, la nieve, mierda Llevamos un solo mapa ¿Dónde está el otro? Está en la otra esquina Míralo ahí Carajo ¿Dónde lo llevamos? No, la voy a poder agarrar sin que me vea ¡Ay! Venga, perro de mierda ¡Ah! ¡Mentira! ¡Fuera! ¡Fuera! Paro aquí Repeto el mapa Lo leo y me salgo Nada más Nada más Haciendo la misión Leyendo el mapa Obtuve 8 menos ¿Es lo mínimo que se obtiene? No No es lo mínimo Pero Se puede decir que Bueno Se puede obtener más ¿Ves? Están juntas las dos Para que ella es más cerca Es un Es un punto de azúcar menos No es un azúcar Es un puntico de azúcar menos De distancia Pero Vale la pena Mira que son 13 bombas ¡Uy! La voy a cagar Voy matando a los perros primero Viene un tipo Viene uno Lo matamos Matamos el primero Aquí hay un ballenero No me está viendo Pero lo voy a ver De aquí Hay que salga este Tres tipos menos Cuatro tipos menos Y otro por ahí Aquí hay uno Y salió el mamagüevo A ver Matastex aquí Primero es lo primero Están los perros que pueda Lo más leo posible No mate Desgraciado Joda Semimuertos quedaron todos Así es que Así es que Así es que Tienes que hacer Pegatele al jefe Como si fuera Tu peor pesadilla Muy bien Eso es muy bien El bicho O sea las bombas Alcanzaron Letal Lo bueno es correr Moverte 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 Esta cool aquí Bombas Estoy completo Me alcanza Para las cuatro casas No mal que hice Todas las bombas Vale la pena Reventar todas las casas Claro Porque esa caja de herramientas Yo no la tengo Así con eso Reparo Una Bueno tengo la mitad De una escopeta Que es lo que quiero Reparar Una escopeta Porque Mira, mira, mira Mira, mira Y la vas a dejar Estás loco Ok herramienta Tengo la mitad Para reparar esta Y no he abierto esta Todavía Ni la ahí arriba Que bueno que saqué Saqué Bastante herramientas Porque es que Aquí uno gasta mucho Excelente Epa ¿Se llenó? El gaso Me alcanza Para todas Me quedó Una bomba No sé por qué Me trae 25 Es que si no Sacrificar la pólvora Por herramienta O sea Me gasté 20 pólvoras Más o menos ¿No? Ay Qué rico Bien Punto más De aquí Que no valga nada Por esto Esto Ya Re maes Con esto Hace 4 Dicha de esto No Pico casi muerto Por una dicha de esto Se Que vale la pena Sacó buen loot Yo creo que sí Bastante bueno El problema aquí es Que me toca gastar 25 pa' acá No No Ni pa' acá 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 Salir más barato Salir con 25 monedas Hasta aquí Que pagar 125 de azúcar aquí Porque igual tengo que gastar 100 y pico Tengo que gastar 100 y pico pa' acá Y estoy escaso en de moneda Pero Me gasto 100 y pico aquí No Me gasto 70 aquí Y Es mucho O sea Mucha Muchos O sea Es mucho material que se pierde Mucho azúcar Muere 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 Ahí está Gote Bueno Mira Yo lo que tengo aquí Que tengo que fundir Ahí no En la caja tengo 2 Materiales Mira 6, 4, 2 O sea No gasté ni siquiera Porque la mascota me ayudó Vamos a decir que la mascota me ayudó En realidad la mascota me ayudó Porque yo no Yo ni iba a sacar ese poco de material ¿Sabes? Este es para hacer los muros Por esto lo hacemos en la noche Vamos a hacer un muro Dijimos que íbamos a hacer un piso Pero vamos a hacer un muro Aunque debería ser el piso Voy a hacer el piso mejor Ajá Vamos a revisar de todas maneras Para darlo listo Por si de caso El muro es este El piso es este Perdón Si nada más nos falta Terminaríamos toda la red ¿Me pillaron? No está hecho todo Está hecho el piso De toda la mayoría De las mesas Bueno Me faltan estos dos almacenes Este de aquí Pero toda la hilera la llevo Menos el muro Que lo estoy Terminando Igual empiezo Sigo por este lado Así Roque, roque, roque Me voy por aquí Así Roque, roque, roque Roque, roque, roque Hasta aquí Me empieza a trancar todo Rápido Es caro Es caro Pero se puede Se puede Señores Se puede Vale la pena el anillo Vuelvo y repito Sirve cuando vas a atacar un jefe No sentí la diferencia De Que atacara menos Atacara más No vi igual Carne Ahí ya no tengo papas Aquí hay que se preparen tanto Vamos a ponerle su papa ahí Ah, le faltan Faltan como cuatro La carne está lista Que talco Buenísimo Pino Mencillo Está bien Creo que está bien Lingotes Mira, saqué lingotes Aparte de eso Saqué lingotes Tablones O sea, el chiste en sí Tener las bombas Si tienes las bombas Que sí, es caro Tiene un coño ese glicerol ahí Las pólvora Tampoco es que la baja Tampoco es que es demasiado O sea Esta pieza de mierda Me la trae Que me da una cuerda No importa Hacer cambalache Sirve La ropa Queda igual O sea, puedo farmiar Cue esa ropa Todo el día Tranquilo Me gasté 25 monedas Nada más Recuperamos O sea, ¿cuánto recuperamos? No es Son dos del sheriff Urgo No me la sabía yo Como 200 monedas Digo yo 225 Nos ganamos 200 Muy bien Así que nada muchachos Espero que les haya gustado el video Denle like, suscribanse Si no se han suscrito Comenten, compartanles Un gran saludazo pues Y hasta luego pues No me la sabía yo